¡Solo! ¡Hagamos lo que diga el corazón! ¡Hagamos lo que diga el corazón! ¡Hagamos lo que diga el corazón! ¡La gente de atrás se escucha en el cielo, arriba! ¡Hagamos lo que diga el corazón! ¡De nuevo, de nuevo, no se doy, de nuevo, más fuerte! ¡Hagamos lo que diga el corazón! voy a escuchar solamente las damas, mujeres hagamos lo que diga el corazón hagamos lo que diga el corazón que pasan con los hombres, los que mandamos a la casa, los hombres, fuertes parece que mandan las mujeres, pido esta noche los hombres, arriba hagamos lo que diga el corazón de nuevo, mujeres, mujeres hagamos lo que diga el corazón mandan las mujeres, pido esta noche hagamos lo que diga el corazón hagamos lo que diga el corazón que no hay más ocasiones y que no hay más ocasiones sino que no hay más ocasiones eso tiene mi vida y seguir el corazón de nuevo de nuevo de nuevo de nuevo de nuevo ¡Gracias!